Con motivo del inicio de la temporada de turismo, se dio a conocer la conformación de la Federación de Cámaras de Turismo de la región de Aysén, el nuevo material informativo y las acciones promocionales del destino Aysén. Estos son los elementos simbólicos que hoy día estamos haciendo con estos inicios de temporada. Llamamos a la comunidad a ponerse a disposición de este turismo que está llegando. Ya no es una buena idea de lo que está sucediendo. No, es real. El turismo llegó a nuestra región, va a seguir creciendo nuestra región. Necesitamos fortalecer nuestra oferta turística. Entiendo bien que el turismo, no solamente derivado desde el sector público, el sector privado es un elemento pero importante en este quehacer turístico y el desarrollo del sector. El sector público, por medio del programa de zonas extremas, está desarrollando el plan de difusión e invita al sector privado a sumarse a estos desafíos que fortalecen al sector turístico de la región. Llamamos al sector privado que empieza a confiar en poder fortalecer esta oferta turística a través de los diferentes instrumentos que nosotros como gobierno también ponemos a disposición. Hoy día estamos hablando de sellos Q de calidad, que también están fortaleciendo todo este tema de infraestructura. Estamos generando condiciones habilitantes propias para hacer de esta ruta 7, que ya no es ruta 7, es carretera austral y ruta isénica. Estamos poniéndonos de acuerdo para justamente hacer un turismo más seguro. Manuel Iduarte, presidente de la Cámara de Turismo de Coyhaique, da a conocer las actividades que están programadas desde noviembre a diciembre. Está en marcha la nueva temporada de turismo, lo que nos pone muy contentos a todos. Hoy el turismo es una actividad económica que está prestigiando la región de Aysén, nos está poniendo a un nivel internacional, como siempre lo soñamos quizás, desde el sector. Vemos visitantes, sobre todo ya en noviembre, de muchas nacionalidades recorriendo nuestro territorio, lo que obviamente nos llama la responsabilidad. Están visitando nuestras comunas, están visitando ya nuestros parques, como lo decía recién, nos hemos preparado de mejor manera. Estamos trabajando, ya los invernos se hacen más cortos, tenemos menos tiempo. Esta semana, sin ir más lejos, participamos como región y como destino en la Feria Comodoro Invita. Ya estamos realizando un trabajo muy coordinadamente con la gente de la provincia del Chubut, ya es tercer, cuarto año que estamos participando allá. Es sabido que el turismo vecinal, la gente como está viniendo con mucha más fuerza y durante todo el año, y eso genera desarrollo no solamente al turismo, al comercio, a la comunidad en general. En noviembre vamos a participar a nivel nacional en la Feria Viva, en Santiago, en la Estación Mapocho, también con una muy buena presencia regional. Eventos de promoción que sin duda nos ayudan y llaman la atención. En diciembre vamos a estar en Buenos Aires y también en Estados Unidos. Recientemente, San Natura y Zen, junto a empresarios, gremios turísticos y barrios comerciales de Puerto Aysén y Coyhaique, participaron en la Feria Expo Turismo Comodoro en la provincia del Chubut, Argentina, como parte de la estrategia del programa de promoción y marketing del destino Aysén Patagonia 2016-2018, ejecutado por San Natura Aysén y financiado por el gobierno regional y su consejo en el marco del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas.